A escondidas nuestro amor, cansado de esperar, llora oculto su dolor, callado en soledad, guarda su secreto en algún rincón, donde el viento mece la esperanza. Tanto amor y sin amar, que irónico y real, navegando entre las olas, a solas y sin mar, pregúntale a tu corazón si así vale la pena, si tan intensa es la pasión que recorre nuestras penas. Nada que decir, todo por hablar, y mientras callamos duele más. Déjame salir, con ti ve cómo entrar, abre el corazón de par en par. Grita tu dolor, busca tu interior, mientras quede algo que encontrar. En ti, en mí, este amor. A escondidas sale el sol, que alumbra otro final. Se hace eterno este momento, mañana será igual. Pregúntale a tu corazón si así vale la pena, si tan intensa es la pasión que recorre nuestras penas. No hay nada que decir, nada que decir, todo por hablar, y mientras callamos duele más. Déjame salir, con ti ve cómo entrar, abre el corazón de par en par. Grita tu dolor, busca tu interior, mientras quede algo que encontrar en ti, en mí. Aunque dan palabras, deseos, sueños, que cumplir, caricias, miradas, y tanto por vivir. Nada que decir, todo por hablar, y mientras callamos duele más. Déjame salir, dime cómo entrar, abre el corazón de par en par. Grita tu dolor, busca tu interior, mientras quede algo que encontrar en ti.